Yo llevo el baile en la sangre y cumplo con mi destino Mi vida está en la milonga y he de seguir por ese camino No soy constante en amores, por eso tan solo estoy Mi carta ya la he jugado y si he perdido pago y me voy A veces A veces Rebelde soy para el lazo y en su cadena me echó el amor Yo soy un gorrión viajero, el mundo entero fue mi ambición Igual que maldosa, loca salpico si alguien me pone el pie No sé, querer, mi amor se fue, yo iré Bailando mientras la estaba me den con que Si a veces alguna pena me llega a nublar los ojos Y surgen desde el olvido aquellos labios siempre tan rosas Me afirmo el chambergo claro y agarro pa' el cabaret Mi vida está en la milonga, sé que bailando me moriré Lo ve un bailarino usted Rebelde soy para el lazo y en su cadena me echó el amor Yo soy un gorrión viajero, el mundo entero fue su ambición Igual que maldosa, loca salpico si alguien me pone el pie No sé, querer, mi amor se fue, yo iré Bailando mientras la estaba me den con que Bailando mientras la estaba me den con que Bailando mientras la estaba me den con que